¿Te ha pasado que estás pedaleando tu negocio, trabajándolo con mucho esfuerzo, y al mismo tiempo ves a otras personas en sus negocios, creciendo más rápido que tú, avanzando más rápido que tú, facturando más que tú? Y te pones a pensar, ¿qué onda? ¿Por qué siento yo que estoy remando a contracorriente? ¿Y por qué a esas personas aparentemente se les da todo más fácil? Y a veces incluso piensas, yo sé que yo la conozco, yo la conozco. No saben más que yo, no se esfuerzan más que yo, pero se les da más rápido y más grande que a mí. Yo entiendo esa sensación porque yo la viví muchos años. Y el desafío no es un tema tanto del negocio, es un tema más de la persona. Tú estás trabado, y lo sé porque yo estaba trabado. No tenía nada que ver con técnicas estratégicas de negocio, lo que me estaba faltando para poder crecer. Era un tema mío. Y mi desafío más grande es que yo estaba tratando de acelerar el crecimiento de mi negocio, de destrabarlo, buscando técnicas de la fuera. Metodologías, fórmulas, estrategias de marketing, conseguir más clientes, mejores prospectos, de mayor calidad y todo. Y por ahí no era el tema. Y mi error más grande fue sumergirme en buscar afuera cuando lo que tenía que corregir era adentro. Y de eso vamos a hablar hoy, de los 5 autosabotajes más comunes que yo he visto a lo largo de mi carrera, que hace que la gente se autoatrape, se autosabotee y sienta que rema contracorriente. Y si no descubres estos autosabotajes, es imposible de que puedas salir adelante, por así decirlo, de la manera como tú quieres salir adelante. Así que mínimo, 3, 3 tienes tú. Mínimo, mínimo. Yo tenía los 5. No, yo tenía 4. Ahora los vas a ver. El número 1 es la culpa. Loco, ¿no? ¿Qué es la culpa? Hace poco, hace unos meses de hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a un gran emprendedor del Perú. Su negocio estaba facturando algo ya de 2 millones de dólares por año. Y le pregunté cuál era su desafío más grande. Me dijo, Eric, yo tengo una culpa. Yo vengo de una familia humilde. Y siento que mientras más éxito estoy teniendo, más me estoy distanciando de mi familia, de mi barrio. Y eso como me genera una culpa, como que los estoy dejando atrás. Y por otro lado, tengo otra culpa que es como, yo soy el que mejor le va por lejos de mi familia. Siento que tengo que yo arreglarles la vida. Si es que ellos están endeudados, o están con problemas, o no pueden salir adelante por sus propios medios. Siento yo este peso de tener que, como tengo éxito, me corresponde arreglarles todo, darles la plata y todo. Y eso a veces me carcome y me frena, porque también es como que una, como un viento en contra, una marea en contra, como una paradoja. Quiero crecer, pero no a pesar de mi familia y de mi gente. Y así como le pasó a él, le pasan muchas cosas a muchas personas. De hecho, ayer mismo estaba hablando con otra persona, que era el menor de seis hermanos. Y era el único que tenía un empleo, una gerencia. Era como el éxito de la familia. Y él decidió renunciar para poder emprender. Y su familia casi lo crucifica. Que ¿por qué estás haciendo? Que eres un irresponsable. Que tú eras como el elegido de la familia. Mira lo que estás haciendo. Lo hicieron dudar. Él quería perseguir sus sueños, quería ser libre, alcanzar la libertad financiera, la abundancia. Y sentía que podía tener la autoestima suficiente como para poder impulsar. Y la familia le decía que no. Estas culpas son un peso que siento yo deberíamos todos sacarnos de encima. Acá hay unas frases clásicas. He tenido la oportunidad de estar en tantos eventos y por mi negocio principal trabajo con tantos emprendedores que he ido preguntando sobre este tema de las culpas y me han ido dando varias frases clásicas. Y acá las apunté para decírtelas a ver si resuenan contigo. Estoy siendo egoísta al priorizarme y perseguir el éxito yo por sentir que de repente estás dejando a la gente atrás o de que hay gente también que te tira la culpa de que estás eludiendo tus responsabilidades como madre, como padre, ¿no? Sobre todo en una zona del planeta donde vivimos nosotros que es latina, machista, ¿no? Ah, pero los hijos. ¿Y quién se va a quedar con los hijos? Y tú te haces tus huevadas esas todo el día tratando de... No, si yo... Esas culpas que te pone el marido, pelotudo, machista. Yo siempre he sido muy feminista desde ese lugar porque trabajo con muchas mujeres. Otra frase es ¿Estoy siendo avaro al perseguir dinero? Porque, claro, a mí me han enseñado mis papás que tener mucho dinero es avaricia, es codicia y estoy cometiendo un error al perseguir la abundancia financiera. Otra frase es ¿Cómo me verán mis amigos si es que yo logro el éxito? Y acá estoy hablando de perseguir el éxito. Y creo que lo has logrado todavía. Solo tengo que perseguir, perseguirlo. ¿Cómo me verán mis amigos si logro el éxito? ¿Me seguirán llamando para salir o ya me verán diferente? Y cuando ya llegaste al éxito ya tienes una cierta cantidad de dinero relativamente hablando con respecto a las personas amigos, colegas, familias. ¿Cómo me estarán viendo? Hay gente que, de hecho, me pasó con una persona varias personas, pero tengo una historia dijo Me da vergüenza ir al cumpleaños de mi sobrino porque voy a llegar en un Mercedes. Y la mayoría están llegando en bus, en bondi, en colectivo. Le da vergüenza. Su éxito le da vergüenza. Otra frase clásica que ya es más propia es ¿Será que me merezco el éxito que estoy teniendo? Y ahí viene el síndrome del impostor. ¿Será suerte? ¿Esto desaparecerá pronto? Queda mezclado con la autoestima, ¿no? Estas culpas y estos remolinos internos, algunos influidos por el exterior y otros inventados, porque la historia que te conté de este amigo que venía de una familia humilde que sentía que le tenía que arreglar la vida a su familia, yo le pregunté ¿Pero te lo han hecho sentir? Y me dijo No, para nada. Es un tema mío. Hay que tratar estos autosabotajes. Hay que tratar de desarmar, desarticular estas culpas y lo primero es enterarte cuáles tienes, ¿no? Yo siempre voy a recomendar visitar a un terapeuta. Estas culpas no las vas a resolver en un video con un flaco acá en YouTube o donde lo estés viendo. No las vas a resolver con un libro. Otro autosabotaje clásico del emprendedor moderno, el punto número dos, la fuente del progreso. El emprender es jodido, es difícil, sientes que hay más contracorriente y a veces uno se enfoca más en lo que le falta y en lo que necesita de lo que ya tiene y de lo que ya puede agradecer. Yo esto y yo lo he hablado un montón de veces y espero estar siendo redundante por si no me la agarraste la primera o la segunda o la tercera vez. Porque a veces hay gente que me dice Eric, pues estás hablando medio que lo mismo. Sí, porque después de grabar ciertas cosas y hablarlo en conferencias, incluso en los videos, me siguen preguntando la misma hueva. Acá ahora les hablo de un evento que he hecho el mismo evento cuatro veces en el mismo país, en la misma ciudad. Y me siguen preguntando la misma huevada. Yo digo, bueno, creo que la redundancia es necesaria. Así que redundando digo la fuente del progreso. ¿Estás creciendo desde la escasez o desde la abundancia? A mí me pasaba que yo crecía, trataba de crecer desde la escasez. Necesito esta plata para pagar esas deudas. Necesito porque me falta. Estoy cagado porque está cate. Todo era como que necesito que este negocio despegue porque si no estoy cagado. Esa es una energía intoxicante, inflamatoria negativamente para el crecimiento de un negocio. Porque no parte desde una vibración alta, sino de una vibración baja. Me pongo esotérico. Y así es como me di cuenta un día, y así suele contar lo he contado varias veces, que colapsé en llanto, saliendo de la ducha. La ducha es donde uno hace una meditación y movimiento, ¿no? Y estaba ahí llorando. Y salí de la ducha y no me da vergüenza seguir llorando porque estaba Mary en mi cuarto. En esa época vivíamos en la casa de mi madre. No pude contener el llanto y seguí llorando. Y me dijo, ¿qué pasa? Me desplomé, se me doblaron las rodillas, caí en sus faldas y dije, ¿por qué no se me da? Si soy bueno, tengo pedaleando años, ya voy más de cuatro años y no se me da, ¿qué onda? Y ella me dijo, amor, está todo bien, se nos va a dar, pero lo importante es que ya nos tenemos a nosotros. Ya está, ya nos tenemos a nosotros, nos encontramos. Se refería, por si no lo intuyes, al amor. Y dije, carajo. Ese día, como hice un clic, me di cuenta de que tenía que basarme más en lo que ya tenía de lo que no tenía. Tenía amor en mi vida y eso es un montón. Y así fue cuando decidí escribir en un hoja de papel todo lo que ya tenía. Empezando, pero clarito, ¿cómo carajo no le tomé fotos? Bueno, era el 2008, entonces no tenía una cámara para sacar fotos inmediatamente, no tenía ni teléfono. Y lo primero que puse es, ¿de qué te puedes quejar si ya tienes todo lo que siempre soñaste en la vida? El amor de tu vida, entre paréntesis, tu mayor preocupación. Yo siempre soñé con vivir con el amor de mi vida. Soy un romántico desde que tengo uso de razón. Y empecé a apuntar todas las cosas que ya tenía. Comida todos los días, mis extremidades, puse mi brazo, mi pierna, mi otro brazo, mi otra pierna, la posibilidad de hablar, de escuchar, de ver, cosas que tomo por sentado. Y te va a sonar muy clásico, muy filosófico, ¿sí? ¿Qué estás leyendo? Marco Aurelio, pelotú. Mira, a mí me sirvió. Y me sirvió un montón darme cuenta negador y de vivir en el mundo del falso positivismo. No. Apunté, gracias por enseñarme y ya pronto se van a ir. Y la lista de las siete personas a las cuales, no, perdón, tres personas, cuatro personas que les debía plata en los cuatro bancos y dos tiendas por departamento. Y todas las deudas que tenía y todo lo que era lo que me afligía, lo que me generaba preocupación. Y eso lo puse en el espejo de mi baño y lo veía todos los días. Pero mi negocio dio un giro porque empecé a enfocarme en lo que ya tenía y empecé a cultivar la gratitud. Y eso cambió todo en mi negocio porque cambió la vibración y mi actitud. Te invito a eso. Tres, la fiesta misteriosa. Cuando yo recién empecé a emprender miraba a la gente tanto en redes sociales como en la vida real que es las redes sociales también más o menos y veía que se les daba más rápido que a mí. Yo asumía de que esta gente tenía secretos que ellos conocían, secretos estratégicos, fórmulas, maneras, artilugios para construir sus negocios que no compartían en sus redes sociales o que no compartían a viva voz. Yo sentí que había una fiesta misteriosa. Hay algo que ellos saben y yo no sé. Así justificaba yo mi lentitud. Hasta algún día me cansé y dije voy a buscarlos y los voy a entrevistar, los voy a preguntar, los voy a instigar, les voy a extirpar todo lo que no nos quieren contar a los demás, a los mortales que estamos acá pedaleando al pedo. Y me junté, pude juntarme con tres de ellos. Dos hombres y una mujer. Les pregunté de todo. Resulta que ellos y yo sabíamos prácticamente lo mismo. No había mucha diferencia entre su conocimiento y el mío con respecto a lo que teníamos que hacer. Y eran personas de negocios diferentes, pero había cosas en las que nos cruzábamos y que ya yo preguntarles. ¿Cuál era la diferencia? Ellos invertían más en ellos. La chica me dijo que yo era un picaflor digital, que yo trataba de resolver mi vida viendo videos cortos y que ella era lo contrario. Ella encontraba una persona que le podía ayudar a poder escalar su negocio, le compraba e invertía en su programa y se quedaba con esa persona tres meses. No viendo Reels y no viendo cositas de 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos, ni siquiera un video de YouTube de 15 minutos. Entonces clavaba tres meses una vez por semana, una hora, hora y media para que la lleven de la mano y le puedan ayudar también. Entonces ahí es donde viene el tema de hay dos maneras de hacer las cosas. Una es descubrirlo tú solo, tú sola y otra es que alguien te lo explique y te ayude a hacerlo junto con otras personas. Dije, ¡upa! Ese era el misterio, la manera como se educan y la manera como ejecutan. Y te digo, y aprovecho este momento justamente para decirte que yo puedo acompañarte y aquí abajo tienes un enlace para entrar a mi workshop que se llama Tango Revolver que es un proceso de destrabe personal para que empieces a destrabarte en temas de autoestima, culpa, ansiedad, frustración, la fiesta misteriosa, y un montón de cosas que requieren de más de un video de 15 minutos porque este video no te va a resolver la vida. Este video te ha diseñado para ayudarte a descubrir algunas cosas, pero toda la parte de la implementación, ejecución, acá te puedo contar algunas cosas, pero no, me voy a quedar acá tres horas. La idea justamente es que tú puedas invertir en ti para hacerlo. ¡Ay, ya me quiere vender sus cosas! ¡No compres nada, mi amor! Como yo, cuatro años. es que te dije carajo, el conocimiento está detrás de la inversión, así como la ganancia está detrás de la inversión, y listo, mi vida cambió, te lo dejo a ti, a mí no me hagas caso, no me hagas caso, es más, invierte en otra persona, es más, pon stop, es más, bye! Bueno, otro tema que es un clásico autosabotaje, punto cuatro, es la baja autoestima. En resumen, alta autoestima, sientes que puedes, tienes el yo puedo destrabado, baja autoestima, dudas de ti constantemente, sientes que no puedes, y ahí viene el síndrome del impostor. Entonces, identifiquemos nuestra baja autoestima, sepeamos dónde está, date cuenta cómo te sientes, sientes que eres capaz, de comerte el mundo o dudas de ti. Destrabar el yo puedo, por lo menos así lo llamamos en nuestro programa, destrabar el yo puedo es crucial, para mí, es la base de todo. Las culpas, la fiesta misteriosa, la fuente de progreso, son aristas importantes, pero la autoestima, el sentimiento de capacidad, de posibilidad, es la base de todo, es la semillita inicial. Entonces, debemos trabajar constantemente en no solamente elevar nuestra autoestima, sino en sostener la autoestima alta para sentir que podemos. En Tango Revolver Workshop tengo varios ejercicios vivenciales, emocionales y tests para que te hagas, para que sepas dónde estás y cómo corregir y elevar tu autoestima. Si quieres, acá está el enlace, está en ti. Si quieres, hazlo por tu cuenta, entra a Wikipedia, no tengo idea, no importa. Mi rol y mi deber moral es darte todas las herramientas que yo he utilizado para mí, para poder salir del agujero negro en el que estaba. Yo digo agujero negro porque succionaba mi plata, mi ímpetu, mi actitud, mi todo. Así que la autoestima es crucial. 5. Rechazo al dinero. El 90% de personas, sobre todo en América Latina, rechazan el dinero de manera inconsciente. Yo acabo de grabar un video sobre eso. Me clavé 25 minutos para hablar sobre eso, pero si no lo viste, acá lo vas a poder ver. Pero te lo digo como resumen, las cosas que hemos visto en nuestra casa y tú ya lo sabes. Sí, Erick, ya sé, ya sé. Como mi papá decía de que el que hizo dinero es un delincuente, yo no quiero ser delincuente por endeudar a rechazar el dinero. Sí, tal cual. Muchas cosas como esas. Si tú viste que el dinero era un elemento de conflicto en tu casa, en tu familia, perfecto, no vas a querer repetir ese mismo conflicto, por ende, mejor extirpar el dinero para que no se te dé. Genial, perfecto. Eso está a un nivel bastante consciente ya. Pero hay niveles más inconscientes también, como por ejemplo, como tú sobreviviste la escasez financiera, me refiero a sobreviviste, seguiste vivo a pesar de la escasez financiera, tu cerebro va a tratar de ponerte en un lugar donde mantengas la escasez financiera. Así tú no quieras. Eso se llama una identidad generada por el hábito. Ya ni siquiera, un hábito es cuando tu cuerpo ya no requiere de tu cerebro para hacer cosas. Como cuando te echas desodorante y de repente dices, ¿me eché desodorante? Y empiezas a oler, ¿no? En la calle. ¿Me eché desodorante? No me acuerdo. Es que tu cuerpo te dice, mi amor, no te necesité. Lo hacemos tantas veces tan seguido, tan habituado a esto que ya no te necesito para que tú pienses y me lo indiques. Yo lo hago por ti, mi amor. Y eso pasa con temas de dinero. Entonces, como el cerebro no quiere que te coloques en un lugar peligroso, va a mantener el dinero alejado de ti o las situaciones para obtenerlo alejado de ti. ¿Por qué un lugar peligroso? Porque un lugar desconocido, incierto, puede ser en tu caso tener mucho dinero, para el cerebro es peligro y peligro es muerte. Entonces, como el cerebro te quiere vivo, te va a mantener en el lugar donde ya tuviste sobrevivencia, que es la escasez, estar quebrado con tu familia de repente. Y por eso, incluso cuando te llega dinero, inconscientemente se te va. Y tú dices, carajo, ¿a dónde se me va el dinero? ¿Por qué no puedo retener dinero? Porque inconscientemente rechazas decisiones o saboteas decisiones o oportunidades de poder sostenerlo o multiplicarlo. De eso podemos hablar muchísimo con ejercicios en Tango Revolver y también puedes ver el video que dice sobre el dinero está acá en YouTube. Y pensaba hacer solamente cinco situaciones, pero la verdad es que hay una y lo hablaba ayer también específicamente en una reunión. Lo lindo de trabajar con tantas personas es que puedo hacer mucha investigación y combinarla con mi propia vida también. Y era el tema del ecosistema. Otro, otro sabotaje. Cuando sigues andando con personas que no están alineadas a lo que tú quieres. Si tú quieres viajar por el mundo, por decir cualquier cosa, tener una vida abundante, tener un lindo auto, una linda casa y todo, pero tus amigos no están en esa frecuencia, van a hacer lo imposible sin querer queriendo algunos y queriendo algunos de que tú no lo hagas tampoco. Y por ende te vas a mimetizar con esa frecuencia. No digo que esté mejor o peor la frecuencia. Está todo basado en lo que a ti te da la gana de hacer. Pero te van a influir, te van a hacer sentir como que ¿para qué te vas a comprar ese auto, brother? Los repuestos son carísimos. Yo tengo un Toyota que no se desloqueza, no me falla nunca. ¿Qué quieres tú con un Audi? ¿Quién te cree? Si tú digas tal cual, ¿no? Y se me rompe la bomba de agua. Es como una gravedad negativa. Y siempre a mí me sirvió muchísimo es modificar mi ecosistema. Y no es chau amigos, gracias por estos 20 años, no son en mi frecuencia. No. Es limitar en algunos casos la frecuencia y poder empezar a tener una frecuencia mayor con personas que sí están vibrando en lo que tú quieres lograr para ti. Y que cuando estés con ellos veas de repente el Audi, el Mercedes. Y estoy prendiendo un ejemplo muy básico. No quiere decir que tienes que tener un auto así. De hecho, yo estoy vendiendo mi Audi porque ahora que me mudo a Miami me voy a comprar un Dodge Challenger. No es un Audi, es un auto barato, técnicamente barato. Es un auto barato de 40 mil dólares usado. Por dentro no pasa nada, ojalá tenga Bluetooth. Pero yo quiero tener un V8 otra vez porque ya tuve un Mercedes V8 y no quiero tener un Mercedes, ya pasé por la etapa de los Mercedes, Audi, V, W, ya tuve todo eso. Ahora quiero mi Dodge Challenger, quiero un León. Bueno, cierro paréntesis irrelevante, regreso a que si tú ves a alguien que tiene el Audi y a ti te interesa el Mercedes y todo y lo ven como algo cotidiano, se vuelve también tu cotidianidad. ¿Cotidianidad se dice? Bueno, te invito a eso. Y así te separas también del ellos y yo. Eso es lo que pasa a mucha gente cuando camina por un avión y ve primera clase, ¿no? Piensa que es como que ellos y yo. Sí, mira ellos. Puedes pensar al pedo por dos horas pagar este asiento o mira qué, guau, qué se dedicarán, pero bueno, ellos. A mí no me toca eso. Hay que romper esa línea, ni esa barrera que tú te autopones con respecto a ellos y nosotros. Todos tenemos las mismas posibilidades si nos rompemos el alma. Algunos tienen más posibilidades que otros. De hecho, voy a grabar un video pronto sobre que ayer me dieron esa idea sobre si la gente pobre es pobre por carencia de decisiones o buenas decisiones o es pobre porque la verdad es que es muy difícil para ellos salir de la pobreza. Y voy a hablar sobre eso específicamente. Tengo una opinión muy particular sobre la pobreza y mantenerse pobre y el no crecer. Ahora voy a grabar ese video pronto y ya lo vas a poder ver. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Esos son los 5 más 1 autosabotajes clásicos del emprendedor moderno. Te invito a que comentes aquí abajo si tú sientes que hay otros autosabotajes. Hay un montón, pero quiero escucharte a ti también. Espero que te haya ayudado. Si quieres ver el workshop Tango Revolver para empezar tu proceso de destrabe personal, para que te destrabes por dentro y puedas ganar afuera, aquí está el enlace. También un abrazo grande. Chao.